La reforma judicial, que considera la elección directa de jueces y magistrados, es un riesgo para el funcionamiento de la democracia en México y arriesga la integración comercial de México con Estados Unidos, advirtió el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Adelantó que el debate sobre la elección directa de jueces y sus consecuencias políticas amenaza la relación comercial histórica y la integración de Estados Unidos, México y Canadá bajo las reglas del TECMEC. En mi opinión, que el debate sobre la elección directa popular de jueces en estos tiempos, así como la política feroz que se va a ver acá en México, si se llegarán a aprobar las elecciones de jueces en el 2025 y el 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido. El diplomático manifestó que la integración regional de Norteamérica depende de la confianza de las inversiones que se tienen que hacer en México. Recalcó que las elecciones directas y políticas de jueces no resolverá dicha corrupción judicial, ni tampoco va a fortalecer al Poder Judicial. La propuesta tal como está elimina los requisitos necesarios de tener a los jueces más calificados, incluyendo la reducción de los años de experiencia necesarios para servir en todos los niveles del Poder Judicial. Además de las consecuencias políticas y económicas, el embajador estadounidense alertó sobre la posible infiltración del narcotráfico en la elección de jueces. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas. Noticias TVT.